¡Aaaaaaaaaaah! ¡Buenas, os like a la mitad! Lo que acaba de ver el capítulo 221 de Calvary, no sabéis lo abíris? Como siempre si queréis ver mi ración me hayáis ir a la directora de Twitch y no me muestras en directo, en el caso de que no sabéis si habéis visto a los directos si en el directo tenéis la descripción bien explicada, las comisiones, los precios y los libros, y bla 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 Cualquier cosa que tengáis después de leer, o podéis preguntarme aquí con un instrumento más rápido También os recuerdo que os podéis suscribir a Twitch, tenéis 5 puntos Cada punto lo podéis hacer en zonas raciones, cada ración vale 1 punto Que ya habéis visto, las películas valen 2 Y también os dejaré un clip De yo haciendo fangirl como una perra Cada vez que voy a Asaka siendo cute Porque joder Este capítulo en sí no ha pasado nada O sea, Kaguya le ha contado a Asaka Y Asaka se ha puesto en modo fangirl Y Kaguya ha dicho Pues sabes que voy a estar follando todos los días Y ya está, ya está, no hay nada más Pero en serio es azúcar Puro este capítulo Es pura jodida Azúcar Te va a petar una arteria en el culo Pero bueno Ok, el capítulo empieza con La hermana de Shirogane ¿Vale? La hermana de Shirogane llegando Y Preguntando si vino alguien Porque un trozo de pizza, ¿no? Pero Shirogane dice que no Interesante Y luego tenemos a Shirogane viendo la cama No, como Y Básicamente comiéndose la cabeza, ¿no? Es más Hace un comentario interesante Que es que ¿Os acordáis que Shirogane dijo Que no hay que apresurar las cosas? ¿No? Y entonces empezaron ya al rollo Pues se ve que tardaron 20 minutos 20 minutos de esa frase A darle al rollo Yo me he quedado todo loco Porque he dicho 20 minutos ¿No se supone que Caguya ha dicho Que estuviese toda la noche? Pero no Doy por el hecho Que los 20 minutos Hace referencia a que De esa frase A meterlo Pasaron 20 minutos ¿No? Y se pone a comerse la cabeza De Si lo que ha hecho está bien Lo que ha hecho está bien Así está la cama Y como ¡Ah! Huele así Y se da cuenta que huele a Caguya Se para un segundo Y vuelve otra vez A volverse loco Pero entonces tenemos esta escena Os juro por Dios Que cada puto Mierda De frame Donde sale la puta Ayasaka Es jodidamente oro Oro Puto oro Uff Se lo cuenta No, Ayasaka se queda loca Y justo cuando Le dice eso Ayasaka coge una almohada Y se pone ¡Ah! ¡Ay! Y se pueden hablar Básicamente de que No fue calculado Simplemente Me puse Básicamente Caguya Le dice Me puse cachonda No hay otra forma de decir Literalmente dice Me puse cachonda A secas Le pregunta Cómo se sintió Y fue asombroso Hasta Hasta dice que puede ser adictiva Literalmente Caguya Se ha puesto ahora Como que ¿Sabéis lo que dijo Si lo gané En el anterior capítulo De que No puede ser infiel Y tal Y mierdas Porque no ha experimentado el sexo Pues ahora Caguya Es la que está cachonda Literalmente dice Ahora me la suda todo Y dice que va a ser Una estudiante normal Normal Que va a estar siempre Con el presidente Y toda la mierda Y que Follar A secas Que a la mierda Todo Dios A la mierda Todo Me coméis todos El chuchi Y Ayazaka se ríe Porque Caguya ha cambiado tanto ¿No? De ser la chica Fría Calculadora Sigue pensando En lo que puede pasar ¿No? En todas las posibilidades Con girar por su familia Con su plan para ganar Y ahora Se la suda A secas Es hermoso Porque se ríe Porque está contenta Y dice que los cuatro meses que quedan Van a disfrutarlo expresamente No Que se va a divertir Que ya no va a estar Lo de ocultar la relación A ver que tal ¿No? Que se la suda A secas Pero que antes Tiene que hablar con una persona Y vemos a chica Y es como Uuuu Uuuu Chica ¿Cómo va a reaccionar Chica? Son muchas posibilidades ¿Vale? Cómico o no cómico Porque recordemos Que chica Ha visto lo peor De Shirogane ¿Vale? Literalmente Es mamá chica Es su niño Lo ha criado ella Así que ¿Cómo va a reaccionar Chica Ante esta noticia? También sabemos Que chica Quiere a Kaguya ¿No? O va a estar contenta Va a estar posesiva Va a decir Está segura Y pregunto ¿Cómo va a reaccionar ¿Qué va a hacer El mangaka con chica? Porque también Chica Es el único personaje Sin shipeo Chica Es el personaje Que está A la deriva Chica No ha tenido Casi desarrollo Pero chica Es la cómica No es como Ishigami Y la Loli Que también Tienen su relación Que va a explotar Dentro de poco ¿No? Así que ¿Qué coño Van a hacer Con chica? Y Aún no hemos visto Qué va a hacer Shirogane Con la noticia Shirogane Le ha ocultado La información A su hermana Shirogane Quizá No habla De esto Claro Shirogane Me parece que No quiere contar Las cosas Pues eso No se lo cuenta Ni a su hermana ¿No? Se lo contará A Ishigami ¿No? Se lo contará A los chicos Se lo contará Como el meme De Las chicas Hablando guay Y otro La metí No ¿Cómo ¿Cómo lo experimentarán? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Tengo mucha curiosidad No sé si No sé si el capítulo La semana que viene El capítulo No lo sé Porque Lo está recién traducido O sea He visto el primer scan Que han hecho ¿Vale? Así que La parte final ¿No? Donde ponen Capítulo siguiente Y toda la mierda No se ha traducido Está en Japón Y no sé leer kanjis Así que La siguiente semana De capítulo O hay otra pausa ¿No? Pero tengo Muchas ganas De saber qué pasa O sea O quizá El mangaka Es un hijo De la gran puta ¿No? Y la siguiente semana No tenemos esto Y tenemos A Shirogane Contando las cosas ¿No? Pero todo el padre ¿El padre de Shirogane? Que lo sabía Es que Lo mejor es que El padre de Shirogane Tuvo en Tenía razones Como no iré a casa Tranquilo Y al final Pasó Es como Papá Gracias por no venir ¿No? Algo así ¿No? Digo yo Mínimo No sé No sé No sé Ya vendrá el drama Obviamente Cuanto su relación Ya no sea Ya sea pública Ya van a venir A tocar los dramas De la familia Shiro Shinomilla ¿No? Y a ver cómo Empiezan los dramas ¿No? A ver qué intenta pasar Vendrá el Hermano Patriarquismo El nuevo guardaespaldas Intentarán secuestrar a Shirogane Lo intentarán comprar Espero que no hagan la típica escena de Shirogane siendo comprado ¿No? Estilo Te doy dos millones Y dejas de ver a Kaguya ¿No? Pero claro Shirogane Es pobre y tal Supongo que pueden ir por esa ruta Intentar comprarlo Y Shirogane dice ¡Fusión! ¿Vale? ¿No? Estoy por hecho eso Si lo gane podría decir eso Pero es que sería muy básico ¿No? No creo que intenten comprar Si lo gane Porque sería muy estúpido Este más aparecible Pero bueno No sé Da like Un beso en los comentarios Deu